¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de BoobyTV. Mis amores, todos sabemos que fue este pasado miércoles con la canción Indigo cuando Evaluna Montaner y Camilo dieron a conocer la noticia de su feliz embarazo. Evaluna por primera vez embarazada y obviamente lo celebraron por todo lo alto con un video musical que a todos nos ha encantado en estas últimas horas. Y bien, chicos, a medida que pasa el tiempo, Eva y Cami han dado a relucir más noticias sobre el embarazo de Evaluna. Por ejemplo, hasta hace poco, Eva estuvo en el programa de Despierta América, donde allí estuvo contando algunas cositas, como por ejemplo, que Camilo no fue la primera persona en enterarse de su embarazo, sino más bien su madre Marlene. Para más adelante darle la noticia a Camilo. Y obviamente al resto de la familia, y es que tal y como pudimos ver en el video de Indigo, las reacciones fueron muy conmovedoras. Los Montaner al llanto a la hora de que Evaluna le mostrara esa prueba de embarazo. La verdad es que todos se estaban emocionando tras las pantallas de nuestros dispositivos a la hora de enterarnos que Eva está embarazada del bebé que aún no se sabe el sexo. Ya que también en la misma entrevista, Eva estuvo revelando de que no se ahorran el género del bebé hasta el día de su nacimiento. Así que será una emoción más grande durante estos nueve meses. Déjenme saber sus opiniones al respecto de mi parte. Eso ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.